Un año más, el Distrito de Latina acogió la quinta edición de la Feria de la Tapa, el evento gastronómico por antonomasia del distrito y de la capital, en el que por tan solo dos euros se podía degustar brochetas, tostas, burritos e incluso mini hamburguesas, acompañadas de una copa de vino o caña de cerveza. Los días 14, 15 y 16 del presente mes, el barrio recibió a centenares de vecinos y visitantes, atraídos por las propuestas culinarias de los establecimientos hosteleros participantes, un total de 15 bares y restaurantes que hicieron las delicias de los gourmets. Es un sitio que está muy bien, afortunadamente nos pilla cerca y siempre hay gente y buena calidad lo que te ponen en este bar, en fin, que está muy bien. Ha estado muy bien, sobre todo los sitios a los que venimos habitualmente se esfuerzan un poquito más, en dar mejor servicio. Reconozco que es la quinta vez que vengo, se ha venido todos los años, me encanta, me encanta, pero el barrio, la gente, siempre te encuentras con alguien del colegio de los niños, las tapas están genial. Entre los asistentes nos encontramos a la concejala presidenta de los distritos de Latina y Carabanchel, Esther Gómez. Siempre es muy positivo ver que la gente participa de su barrio, que crea comunidad, la Feria de la tapa ayuda también a dinamizar el comercio del barrio, los distintos bares. Entonces, bueno, para nosotros siempre es muy positivo celebrar este día y seguir haciéndolo y seguir impulsándolo. Así como el presidente de la Asociación de Comerciantes de Latina y Carabanchel, Aselac, Oscar Mende. Desde Aselac lo que pretendemos es que este tipo de eventos o ferias se hagan con los establecimientos que están todo el año, no con itinerantes. ¿Por qué? Porque favorecemos eso, la creación de empleo, la creación de riqueza, que el barrio siga teniendo una actividad y que llame la atención al público y así puedan venir a vernos. Lo que decimos siempre, crear ciudad, crear barrio. El evento también estuvo amenizado por Pasacalles y Música Folk, a cargo del grupo Lume de Viqueira, así como pintacaras y títeres para los más pequeños. Finalmente se procedió a la entrega de premios, en la que todos los establecimientos recibieron un detalle por su participación en el certamen. El tercer premio fue para Bucata y su original fiesta de cumpleaños. La plata recayó en Casa Coronel y su sorpresa castellana en nuestro horno de leña. Y Green Corner se azó como el ganador de esta quinta edición con su sencilla pero exquisita tosta con bonito, que además recibió de la Asociación Aselac un cheque valorado en 500 euros. Llevamos muy poco tiempo en este local, llevamos cinco meses y al ganar este premio nos ayuda a que venga mucho cliente más, gente que piensa que estaba cerrado, que de nuevo está abierto y contentos, muy contentos. Y esto ha sido todo amigos, hasta el próximo año. ¡Suscríbete al canal!